Bueno, mi nombre es Julio César Cruz, soy director de la compañía de teatro Carao Sol, que ya tiene ocho años de estar trabajando como compañía y dentro del movimiento cultural en el Rugama. Hoy nos estamos celebrando el Día Mundial Internacional del Teatro, especial para todos nosotros los artistas de la arte escénica. Quiero decirte que el teatro encierra todo. Una obra de teatro lleva música, lleva artes plásticas, lleva escenografía, maquillaje, vestuario, lleva música. O sea, una obra de teatro es compleja. Cuando nosotros hablamos de hacer teatro, el director o el dramaturgo está pensando en diferentes escenas. El teatro tiene una peculiaridad, que nosotros trabajamos signo y símbolo. Entonces, utilizamos texto muchas veces y otras veces utilizamos imágenes. Otras veces nosotros preferimos utilizar nada más un signo o un símbolo para que el público pueda identificar el mensaje que queremos dar. Tantas ramas artísticas del teatro, tenemos el mimo, la pantomima, tenemos el teatro del absurdo, el teatro de la calle, también tenemos los títeres, nosotros tenemos malabares, tenemos el clown también dentro de la expresión de teatro y también nosotros tenemos la ópera dentro del teatro. Entonces, el teatro es tan amplio en su majestuosidad que te permite incursionar con otras expresiones artísticas, como te dije antes. En una obra de teatro nosotros podemos utilizar danza contemporánea, podemos utilizar, por ejemplo, malabares y acrobacias. En una obra de teatro nosotros podemos utilizar videos, en una obra de teatro nosotros podemos utilizar mapi. Entonces, para hacer una obra de teatro es tan complejo que nosotros los directores de teatro tenemos que estar inventando cada día más y profesionalizándonos qué es lo que nosotros vamos a hacer. Muchos de los grupos de teatro de Nicaragua que incursionaron en la época de la Revolución, es el tiempo dorado del teatro popular, porque en la Revolución los teatristas nos dedicamos a ir al campo, ir a las montañas, ir a alfabetizar y llevar el teatro como una herramienta de comunicación. Muchos grupos de teatro, por ejemplo, el Nictayolero, el Teyocoyani, Cadejo, Espiganueva, todo ese montón de grupos de teatro que se crearon en la Revolución, lo que se encargaban era llevar un tema. Por ejemplo, vamos a hablar de salud, de lavarnos las manos. Entonces, los grupos de teatro, las compañías de teatro, el movimiento cultural se encargó de llevar esos temas a donde estaban los cachorros, por ejemplo, a las comunidades. Entonces, el teatro en la Revolución fue una herramienta de la comunicación, fue una herramienta que te permitió llegar a muchos lugares. Vos sabés que nosotros no tenemos cine, pero sí tenemos teatro, y el teatro nosotros lo podemos presentar en los parques, en las canchas. Nosotros el teatro lo podemos presentar en diversas comunidades. Nosotros como compañía de teatro Carasol nos hemos presentado en lugares adversos, nos hemos presentado al lado de una vaca, nos hemos presentado en el patio de una casa, nos hemos presentado en un colegio, en una cancha, en un parque, nos hemos presentado en el Teatro Nacional. Entonces, el teatro te permite que vos te presentes en diversos espacios y para llevar tu mensaje. Mira, yo trabajé con muchos de los directores que fueron parte de ese proceso, como fue Ernesto Soto, Pablo Pupiro, Alan Ball, Salvador Espinoza, que trabajaron en ese proceso. Quiero contarte que estaban, se dividieron los grupos de teatro para diversos sectores. Por ejemplo, la Comedia Nacional, donde trabajó el compañero Salvador Espinoza, que trabajó en esta parte del sur y llevaban un teatro. Por ejemplo, los temas de Leonel Rugama, por ejemplo, los poemas de Leonel Rugama los llevaban a hacer en poesía coral. Mientras que Nictayolero, que sacó al Nictoyoteo Coyani, se ocupaban de llevar este grupo, este mensaje al norte del país. Entonces, los grupos de teatro en la Revolución eran muy activos. No, éramos muy activos porque estábamos en diferentes sectores. Yo te quiero decir que en los 80 se hizo la primera muestra internacional de teatro en Cantera, en el lado de arriba, donde vinieron todos los mejores directores a nivel nacional, a nivel internacional y nacional de teatro del tiempo a hacer la primera muestra de teatro. Ahí tenemos, por ejemplo, a Gustavo, al Gago. Ahí tenemos grupos de teatro grandísimos que venían aquí a Nicaragua a las muestras de teatro grandísimas. Habían muestras de teatro aquí en Nicaragua, donde participaban 100 grupos de teatro, 150 grupos de teatro. Mira, los temas que nosotros tocamos siempre como revolucionarios han sido también la participación de nuestros héroes. La participación, el teatro nosotros lo hemos llevado a eso, la participación de nuestros héroes, las campañas que se formaban, las campañas de salud, la campaña de alfabetización, la campaña de la defensa de la revolución. Entonces las obras de teatro iban enmarcadas. En esos temas, ahora como en este nuevo proceso de revolución, nosotros volvemos a retomar ese mismo tema, pero de diferente manera. Nosotros estamos hablando de los planes del gobierno. Realmente estamos hablando de los planes del gobierno porque ha sido para nosotros una satisfacción y una participación que nosotros podamos presentar nuestras obras de teatro. Solo con este gobierno, los grupos de teatro hemos venido creciendo, hemos venido educándonos, hemos venido estudiando en este nuevo proceso de la revolución. Por ejemplo, nosotros montamos obras de teatro del general de hombres y mujeres libres. El contexto, querer la paz, amar la comunión, armar la comunicación, amar también el proceso de esta nueva Nicaragua. Y nosotros tocamos temas, por ejemplo, no a la intervención norteamericana. Nosotros hemos hecho una obra de teatro que es de la solidaridad y el tema principal que nosotros hemos tocado es la intervención norteamericana. Entonces el teatro sirve para tocar temas sensibles y también es un crítico. Es un crítico el teatro, tenemos que verlo como crítico porque los directores de teatro nos encargamos de eso, montar obras de teatro que critiquen esos aspectos, esos aspectos de intervención. Por ejemplo, Estados Unidos siempre con su mano aballazadora. Entonces los grupos de teatro, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Montar esos temas y también lo más importante, la revolución, el gobierno, te da estos espacios para que los jóvenes vengan aprendiendo. Tras estos espacios de capacitación, por ejemplo, Caraosol tiene en este año, vamos a comenzar la segunda etapa de capacitación en formación de actores donde vamos a tener más de 50 chavalos y los vamos a capacitar por seis meses para que formen parte de diferentes espacios de comunicación. Y tenemos también actores que están formando su grupo de teatro. Esta compañía de teatro nos ha permitido que nos conozcamos y formamos actores para este proceso nuevo de la revolución. Mira, sí, para mí, yo vengo de Estelí, vengo del Instituto Francisco Luis Espinoza, me enamoré del teatro a los 14 años, ahora tengo 42 años, y desde que yo comencé a hacer teatro, gracias a un profesor que él nos daba una clase especial y fuimos formando grupos de teatro. Es un don que nacemos con ese don, que no todos lo tienen. Es un don especial porque el teatro es muy peculiar. El teatro es maravilloso, pero al mismo tiempo no te permite que todo mundo se enamore de él. Pero lo que nos enamoramos realmente, estamos realmente comprometidos con seguir siendo teatro. Yo me siento muy alegre, fíjate, porque hemos capacitado más de mil chavalos, más de mil chavalos a nivel nacional junto al movimiento cultural en el Rugama. Y para mí ha sido el logro más importante. Hace poco también terminamos la ópera con el canto. Me dieron la oportunidad de dirigir una ópera que es la cabalería rusticana, muy satisfecho del trabajo que hemos realizado. Ya estamos preparando esta obra que ves a mi espalda, que se llama Amaranto. Es una obra que vamos a presentar para la Expo Teatro 2019, con el Teatro Nacional Rubén Darío, el compañero Salvador Espinoza, que es el organizador general. Y entonces sentirse satisfecho, que la puesta en escena, que uno tiene en su mente traducirla para un público, es muy satisfactorio, porque vos tenés la idea, pero traducirla en imágenes, traducirla en texto, y que un público se vaya contento, eso es lo maravilloso de hacer teatro. Creo que invito a todos los chavalos de la universidad, de la escuela primaria, secundaria, para que formen su grupo de teatro y de una manera también, una expresión increíble, porque el teatro te permite leer, te permite estudiar, te permite ver videos, te permite ir excluñando, te permite hacer un personaje, te permite dirigir, te permite hacer escenografía, te permite hacer luz, entonces el teatro es magnífico.